Ella no sientes en la panza mariposas Que le has perdido el gusto a besarme la boca Ella nada es igual, no te hago suspirar Y estás pensando si te quedas o te vas Le echaste un montón de ganas a la relación Que te crea que hacerme llorar jamás fue tu intención Que no eres tú, soy yo Que ya no hay solución Que no te juzgues y se te acabó el amor Te felicito Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Hiciste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Mandaste a chingar su madre un amor bien bonito A tu disposición A tu disposición Use mi corazón Y hoy me lo entregaste Todo hecho pedacitos Te felicito No le fallaste a chingar su madre un amor bien bonito No le fallaste al que juró que no eras buena No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer Hoy la gente va a hablar Me toca hacer Me toca hacer Me toca hacer el tema en pláticas ajenas Te felicito Quisiste llorar a quien te quería la buena No hay nada más que hacer Me toca hacer En pláticas ajenas Y en pláticas ajenas Me toca hacer